Hola a todos, aquí estoy en el taller con Juanpa y tenemos frente a nosotros la Honda CBX1000 año 81 versión ProLink. Como veis, horquillas invertidas instaladas, basculante instalado, monobrazo por cierto, a este lado ya lo veis. Las llantas son del mismo modelo, que el basculante y el tren delantero son de una Speed Triple 1050. Y bueno, como veis la moto está desmontada la carrocería, tanto el depósito como las tapas, el colín y el guardabarros. ¿Por qué hacemos esto Juanpa? Bueno, es importante una vez haber logrado la moto completa, hacer pruebas dinámicas para ver cómo funciona la suspensión y otras cosas adaptadas. Entonces ahora estamos en la fase de desmontar todo, para enviar la pintura y luego remontar todo como el producto final lo reviere. Correcto. Se coge la moto, se customiza, se ve cómo queda, se prueba, se desmonta para pintura. Ya veis que el chasis está oxidado, en la zona delantera aún quizás más, ya veis el chasis. Se desmontará por completo, el bloque motor cae, aprovecharemos para pintarlo, lijarlo, pulirlo, todo lo que conlleve su restauración. Limpieza general, ya veis la caja del filtro del aire como está llena de polvo, barro, etc. Habrá que retirar estas chapitas para la pintura epoxi. Y bueno, ahora comienza la tarea de restauración. Ya veis los semimanillares, los recibimos hace poco, acoplados a las barras de horquilla. Y ahora tenemos la pintura, uy la pintura, la carrocería externalizada a un carrocero que la está preparando perfecta. Y tenemos una duda, ¿qué haríais? ¿Pintura convencional en un diseño así agresivo tipo old school en colores azul, rojo y blanco? ¿O por lo contrario probaríais algo distinto y bañaríais la carrocería completa en carbono? Para un resultado más moderno y agresivo sin duda. Por cierto, si os fijáis tenemos aquí colgada nuestra anterior CBX1000 en la pared. Se puede comprar este calendario en la página a nivel mundial CBX1000 oficial. Y nuestra moto está en el mes de abril. Y bueno, esto sería, voy a pasar al otro lado para que veáis el basculante también al completo. Conseguimos este despiece de una Triumph Triple 1050 con apenas 6.000 millas, que equivalen a 10.000 kilómetros. Así que de recambio está nueva. Compramos este despiece en Ebay desde Inglaterra. Inglaterra Triumph, pues ahí hay muchas motos de la marca, ¿no? Una moto, una marca inglesa. Así que bueno, ya veis que aquí queda faena. Ahora que publicar buradores. La tapa, tenemos aquí otra tapa. En mejor estado, que se la pondremos. Cortesía de la casa. Honda. Fijaos también. El bloque motor. Por cada huequito de estos irá un colector. Que lo tenemos ahí, el escape original. Pero en este caso será un escape a medida. Que no vamos a decir cómo es, sino que vamos a esperar al resultado. Y una vez presentado, haremos vídeo de nuevo. Ya veis las barras que buena pinta. Están nuevas. Del despiece de 6.000 millas. Y no sé, ¿me dejo algo, Juanpa? O ya posponemos para el próximo vídeo. Vamos a guardar algunas sorpresas para el final. Esta moto va a estar expuesta. Así que si la ven, se van a sorprender. Y bueno, es un proceso que vamos a llevar todos juntos. Guardemos algunos detalles para el final. Ahí se ve. Triumph. Por cierto, esta es una CBX1000. Aunque de cubicaje es 1050. Y la Triumph también es una 1050. Así que para homologarla y demás, no habrá ningún inconveniente. Ya que se utiliza el recambio de mucha mayor calidad, más moderno y misma cilindrada. Es una modelo ProLink, por lo que el amortiguador trasero se sitúa en esta ubicación, en vez de las salidas, en vez de la ubicación convencional lateral, de la SF01, modelo del 79. Así que nada, ya acabamos el vídeo con esto. Un saludo. Adiós. 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 ¡Gracias!